Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido Y mojado en llanto pedirle perdón Nunca en la vida me imaginé llorar Mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Dario la pena Yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón Dulce Y yo Hoy los amores se han perdido así Porque ninguno dijo perdóname Cuántas estrellas se apagan en el cielo Cuando una pareja decide terminar En cuanto llora las aves se tristecen Cuando dos almas deciden separarse De mi herido hasta el señor del cielo Cuando una pareja decide terminar Vale la pena pedir perdón Decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena Yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón Vale la pena pedir perdón Decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena Yo estoy con ella Porque en un momento yo conocí mi error Y le pedí perdón